Con motivo de la fragmentación ocurrida el año pasado al Monumento del Indio Triste, el director de la Junta de Monumentos, Rafael Sánchez Presa, firmó convenio de colaboración con la Escuela y Restauración Refugio Reyes, para la restauración de la figura original, que al día de hoy ya está lista y que será depositada en el Museo Zacatecano para evitar que se dañe el estar al interferio. Se pretende diagnosticar la fractura de la pieza y adquirir recursos para que en este 2016 se pueda realizar una réplica, que será la que se implementa en el inmueble donde estaba localizada originalmente en el Centro Histórico. El director mencionó que con el inicio de este proyecto se estaría dando un avance para reestructuraciones posteriores en otros monumentos. Producto de la fragmentación que sufrió la escultura del Indio Triste, en el mes de octubre del año pasado, la Junta de Monumentos firmó un convenio de colaboración con la Escuela de Restauración de Refugio Reyes, buscar la restauración de la figura original que data de 1950, los fragmentos que componen la figura original, mismos que se llevaron a la Escuela de Restauración, y al día de hoy la figura original se ha terminado de restaurar, o sea, ya está lista. La posibilidad de que la figura original, que ya está restaurada, no se volviese a colocar en el espacio exterior, en la vivienda particular donde estuvo desde 1950 a 1960, dado que el intemperismo, aun cuando ya la figura está restaurada, pues pudiera volver a generar alguna fractura por las condiciones ya de la cantera de la pieza original. Ahora ya restaurada, pase a ocupar un lugar importante dentro del Museo Zacatecano. La posibilidad, y la posibilidad a partir de que hubiera las condiciones económicas para que en este 2016 se pudiera elaborar una réplica, se hablaba de que la restauración del Indio Triste, de la figura original, pudiera quedar a cargo del mismo presupuesto de la Escuela de Restauración, y también lo que sería el pago de una réplica, la Junta de Monumentos la absorbiera. Este viernes 22 de abril recibimos una propuesta, una cotización por parte de la Escuela de Restauración, de un maestro canterero zacatecano, por cerca de 28 mil 300 pesos, habíamos recibido otras a principio de año, inclusive desbordaban los 100 mil pesos. Se había comentado desde octubre, generaba una ceremonia donde al tiempo de llevar al Museo Zacatecano la escultura original restaurada, también minutos después o minutos antes, sea colocada la réplica en Juan de Tolosa. Estaremos impulsando la posibilidad de generar condiciones para que haya recursos para la restauración de monumentos, por ejemplo, de la suave patria que está en la López Velarde, una escultura hermosa de Zúñiga, y bueno, ahí en ese sentido hay otros monumentos que también en el Centro Histórico requieren de mantenimiento y restauración. Con imágenes de Diego González para México Clutter, Alberto Moroni.